Muy bien amigos, continuemos con más dibujos de Mau Mau, ese gran cartón que nos hace mucho reír Sobre todo, entretenernos en días que estamos muy aburridos Bien, continuemos ahora con el otro personaje, el otro amigo de Mau Mau que sería A ver, el nombre es Badger Clubs Vamos a usar a Badger Clubs en esta hojita de mi hermanita mía, ¿no? No, por un hecho sería para niño, ¿verdad? ¿Cómo es ese? Ya no me acuerdo a niño Bueno, ni modos, ahí está en este dibujo, parte trasera, porque todavía está blanquito Y con un marcador, no hay ningún problema Bien, voy a hacer a Badger Clubs, Badger Clubs Ahí les va, primero voy a hacer la nariz de Badger Clubs A ver, lentito de una vez Y continuo con la parcería Andas, muy bien Esta parte la tienes desde ese vuelo ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! Cierras por acá Y de igual manera Tienen unas tijeras franjas Motillada de por sí Y cerramos el dibujo así También por aquí Unas franjas motiadas del color gris Oh si Por de ellos Por de ellos Y se está acabando el marcador Pero hicimos un gran draw Que ustedes pueden muy bien hacer Para entretenerse y fomentar Que el cerebro trabaje De una manera muy objetiva Y con gran soltura Para que puedas mover Dentro de tu cabeza Muchas cosas que están sin mover Exactamente Tienes que buscar alternativas Para que tu cerebro siga creciendo Y siga siendo un buen ejemplo a seguir A mis amigos Ahí está, Reyes Studios estuvo aquí mi amigo Así es hermano Muy bien Ahí está el dibujo de Bad Girl Clubs Vamos amigos Yeah Dale muchos likes amigo Y continúa siguiéndome En todos mis canales Ya sabes Ahí te ves Adiós 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 Adiós